Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Pa' Dios, yogolotele bene guaraz. Oshklenle babenle sens siagani. Oshklenle, yogolotele. Muchas gracias, paisanas y paisanos del estado de Oaxaca. Agradezco la distinción de la Comisión de Cultura y Cinematografía y de su presidente, el diputado Carlos Francisco Ortiz Tejeda, por brindarme el honor de presentar el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley de fomento a la lectura y el libro en el que formo parte como uno de los proponentes. La ley que hoy sometemos a modificación tiene como objeto hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector en cualquier formato, así como fortalecer la cadena del libro y la competitividad del libro mexicano. Las iniciativas que conforman este dictamen proponen la armonización de la ley de fomento para la lectura y el libro con la Ley General de Educación publicada el 30 de septiembre de 2019 y cuya naturaleza es intrínseca a la lectura y el libro. Las circunstancias que está viviendo la sociedad debido a la pandemia dio pauta a la reforma de teletrabajo y a la educación a distancia, en línea, virtual, semipresencial o híbrida. Con ello se muestra que estamos transitando a una sociedad digital. Con la aprobación de este dictamen permite ampliar el mercado del libro en su modalidad digital aumentando la disponibilidad de títulos, de libros, de revistas y acercarlos al lector en diferentes formatos eliminando las brechas de acceso a la lectura, el conocimiento y la cultura. Con ello damos cumplimiento a lo establecido en la fracción novena del artículo 11 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales que considera como uno de los derechos culturales del ciudadano utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el ejercicio de los derechos culturales. El principio de vigencia en la norma es la cualidad que las hace más válidas, efectivas y de aplicación en la actualidad y este dictamen permite propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura en un sentido de equidad, inclusión e igualdad. Es por todo lo anterior que solicito su voto a favor del presente dictamen y hagamos de México un país de vanguardia. Quiero aprovechar este espacio también para denunciar lo que todas y todos conocemos, lo que los mexicanos, lo que las mexicanas saben. La verdad siempre sale a la luz y queremos denunciar el grupo parlamentario de Morena, denunciar también en nombre de maestras y de maestros en el país la represión del gobierno de Felipe Calderón y que hoy se comprueba con las declaraciones del ministro Saldívar en una operación de Estado. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable por las niñas, por los niños de un gobierno que a base de sangre, a base de represión, a base de intimidación quiso contener y acotar los movimientos sociales, sindicales, magisteriales de todo el país. Nuestra solidaridad con las familias de las niñas y de los niños respecto al caso ABC y bueno, esta operación de Estado seguirla denunciando desde esta tribula de un gobierno criminal. Eso es lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, un gobierno criminal como lo es el Partido Acción Nacional y todos sus aliados. Es cuanto. Muchas gracias.